No hace mucho Llegué a conocer Una muñeca que estaba en algo Me miró de arriba a abajo La sangre se me alteraba Lo que tenía ella por vender Eran, eran pétalos de rosas Era una mami, una miche bien hermosa La cual se enamora cualquiera La invite a bailar a Club de Pozo Que quedaba en la 102 Y ella me lo aceptó Yo quedé muertitito de la risa Después del baile nos fuimos a casa Y esto fue lo que ella me exigió Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Me dejó con hambre Se le quemó el sartén La chica decía La chica decía El que se duerme Se lo lleva la corriente Eso fue lo que me quiso Tratar, entender Salchicha con huevos Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Esto se llama Guajira ¡Anda! 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 Ricky González ¡Oh! 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 Jajajaja Uh Caballero Si se trata de blanca y de negra Este chiquito se va a hacer loco Eh, eh Mono Corredor Ok Mono Corredor Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Si Te encuentras con un bombón Que es un canto de papial Me pidió al amanecer Dale que dale Dale que dale Dale salchicha con huevos Me pidió al amanecer Le pregunte como quiere los huevitos Pasa un morango lo quiere frito Me pidió al amanecer Y yo le dije como dicen en Puerto Rico Ay bendito Me pidió al amanecer Salchicha con huevos Un 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 Un